hola hermosas tengan muy buenas noches hoy traigo una galería hermosa que debemos de sacarle provecho en estas temporadas así de que espero les guste y si les gustan ya saben déjenme un comentario por allí estos vestidos están a la moda y la verdad los colores son bonitos casi siempre este vestido mezclilla sale así de este color es súper largo bonito como maxi vestido y espero que les guste y se sigan suscribiendo si eran la primera vez que llegaste a este canal espero disfruten este este vídeo con vestidos hermosos 2020 2021 y sáquenle lo mejor que ustedes puedan las combinaciones sepan hacer las combinaciones para que siempre luzcan hermosas y muy a la moda así de que disfrútenlo aprendamos les a sacar provecho a los vestidos puesto que el un vestido lo podemos combinar y con múltiples accesorios y hacer las combinaciones perfectas así de que desde un vestido elegante hasta un look rockero podemos hacer de un vestido así de que hermosas espero que les saquen el máximo provecho y ya verás que te quedarán las prendas increíbles así de que empecemos con look relajados look clásicos que nos puedan sacar de apuros en aquel momento estas combinaciones son bonitas son ganadoras puesto que en la época en la cual nosotros usamos estos vestidos y mucha gente los está usando pero nosotros tenemos que saberle dar el toque especial darle un giro urbano darle un giro un look casual elegante bueno como tú quieras como el toque que tú quieras puesto de que son vestidos de mezclilla tú le puedes agregar lo que sea por ejemplo te voy a dar un ejemplo a estos vestidos les puedes poner una chamarra de cuero